Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras Seguimos tejiendo a la novia cadáver de Amigurumi Si te gusta este tutorial, no olvides dejarme un like en el vídeo y un corazón en los comentarios A continuación vamos a tejer los brazos Cada brazo se teje de forma diferente Vamos a empezar tejiendo el brazo azul Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Primera vuelta A continuación debemos tejer 4 medios puntos dentro del anillo mágico Segunda vuelta En esta tejeremos 4 aumentos A continuación debemos tejer 4 medios puntos dentro del anillo mágico A continuación debemos tejer 4 medios puntos dentro del anillo mágico Tercera vuelta Empezamos tejiendo 3 aumentos A continuación tejemos 5 medios puntos A continuación tejemos 5 medios puntos Cuarta vuelta Cuarta vuelta Y... Vas a empezar 5 medios puntos Y... 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 A continuación tejemos 5 medios puntos Quinta vuelta En esta vuelta vamos a tejer la secuencia 2 medios puntos, 1 disminución Así hasta terminar toda la vuelta A continuación vamos a tejer 4 vueltas De medios puntos Cambiamos de color A continuación tejemos 13 vueltas de medios puntos 2 medios puntos, 1 disminución 2 medios puntos, 2 medios puntos, 2 medios puntos Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Ahora vamos a tejer el brazo blanco Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Primera vuelta A continuación debemos tejer 4 medios puntos dentro del anillo mágico Segunda vuelta En esta tejeremos 4 aumentos Para empezar vamos a realizar un anillo mágico Para empezar vamos a tejer 4 вниз saque Lamale más ですno Gracias por ver el video. Tercera vuelta. Empezamos tejiendo 3 aumentos. A continuación tejemos 5 medios puntos. Cuarta vuelta. Empezamos tejiendo 3 disminuciones. A continuación tejemos 5 medios puntos. Empezamos tejiendo 4 disminuciones. 1. A continuación tejemos 15 vueltas de medios puntos En este brazo blanco vamos a tejer menos vueltas de medios puntos que en el brazo azul ¿Por qué? Porque en cada vuelta solo se teje 4 medios puntos Y esto es algo que puede resultar complicado Y al hacerlos los puntos quedan más grandes Por lo menos así ha sido en mi caso Los puntos han quedado más grandes Y por eso tejo 15 vueltas Lo importante es que tenéis que tejer este brazo blanco de la misma largura que el brazo azul A lo mejor a vosotros os queda el punto más pequeño, más cerrado Y tenéis que tejer más vueltas de medios puntos que yo O os queda el punto más grande y debéis de tejer menos vueltas de medios puntos Lo importante es que comparéis este brazo blanco con el azul Y tejéis tantas vueltas de medios puntos hasta que quede igual de largo Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Ya tenemos tejidos los dos brazos Ahora vamos a coserlo al cuerpo del amigurumi Y como veis también he colocado un alambre El cual he forrado con cinta aislante Para colocar en él los brazos Del mismo modo que hice en las piernas ¡Gracias! 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 A continuación vamos a tejer la falda Empezaremos haciendo un nudo deslizado Y levantaremos 27 cadenetas ¡Gracias! Dejando la primera cadeneta sin tejer, tejeremos una media vareta en cada cadeneta. En total serán 26 medias varetas. En total serán 26 medias varetas. En total serán 26 medias varetas. Levantaremos una cadeneta y daremos la vuelta a la pieza. Esto lo haremos al terminar cada una de las vueltas. A continuación tejemos 6 vueltas de medias varetas. ¡Gracias! 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 Y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución de media vareta. A continuación tejemos 22 medias varetas. Y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución de media vareta. En total tendremos 24 puntos. A continuación tejemos 3 vueltas de medias varetas. Vuelta 12 Empezaremos la vuelta tejiendo una disminución de media vareta. A continuación tejemos 20 medias varetas. Y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución de media vareta. En total tendremos 22 puntos. A continuación tejemos 3 vueltas de medias varetas. Vuelta 16 Empezaremos la vuelta tejiendo una disminución de media vareta. A continuación tejemos 18 medias varetas. Y terminaremos la vuelta tejiendo una disminución de media vareta. En total tendremos 20 puntos. A continuación tejemos 5 vueltas de medias varetas. A continuación tejemos 15 puntos. A continuación cambiamos de color Y ahora vamos a tejer el borde de la falda Vuelta 22 Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos Esta vuelta la vamos a tejer cogiendo solo la parte externa del punto Y ahora vamos a tejer el borde de la falda Vuelta 23 Empezaremos levantando 3 cadenetas Y en ese mismo punto tejeremos un punto deslizado En el siguiente punto tejeremos un punto deslizado Levantaremos 3 cadenetas Y volveremos a tejer un punto deslizado en el mismo punto Seguidamente en el siguiente punto haremos un punto deslizado Y esto lo haremos en toda la vuelta Levantamos 3 cadenetas Otro punto deslizado en el mismo punto Y seguimos con un punto deslizado en el siguiente punto Levantamos 3 cadenetas Y un punto deslizado en el mismo punto Es decir, la secuencia Levantamos 3 cadenetas Punto deslizado en el mismo punto donde hemos levantado las 3 cadenetas Punto deslizado en el siguiente punto Esto lo haremos por todo el borde de abajo de la falda Punto deslizado en el mismo punto Punto deslizado en el mismo punto Ya tenemos tejida la falda Ahora tenemos que colocarla en el amigurumi y coserla Lo haremos de la siguiente manera Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Y ya tenemos que colocarla en el mismo punto Seguiremos tejiendo a la novia cadáver En la siguiente parte del tutorial Si te gustan mis vídeos no olvides suscribirte al canal Darle like al vídeo Y compartirlo en tus redes sociales Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima Si no quieres perderte ninguno de mis vídeos No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita Para que Youtube te avise cada vez que suba un vídeo Y si quieres estar al tanto De todos mis proyectos creativos Puedes seguirme en Instagram